Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este Ferrari 328 abandonado que recibe su primer lavado a fondo y bueno, como sabemos este mítico coche Ferrari fue uno de los automóviles abandonados descubiertos recientemente ver cómo vuelve a la vida con este lavado a fondo es sencillamente algo inoptizante y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, no es la primera vez que se habla de Larry Cosila acá en esta misma página web Carandrever España hace poco dejó plamado con el lavado en profundidad de un Lamborghini Countach que llevó dos décadas detenido y es que según lo de Estados Unidos se convirtió en el rey de los lavados al detalle de coches clásicos al otro lado de, bueno, más bien de Norteamérica, Cosila, lleva dos años publicando videos de acerca de cómo revivir productos exóticos olvidados y desde luego dio buena cuenta de sus habilidades a estas alturas su último clip no queda atrás porque tiene como protagonista un Ferrari 328 GTS que pasó los recientes seis años debajo de una lona olvidado en un granero junto al equipo jardinería el dueño de este coche Ferrari olvidó, dejó olvidado su vehículo, dejó su vehículo en el olvido en parte ya que la pintura requería una buena inversión y en parte porque no sería, no sentía cómodo al manejarlo si bien el exterior estaba ya restaurado cuando Cosila tuvo acceso a este coche para llevar a cabo su habitual trabajo limpieza al detalle que tuvo que enfrentarse a una gruesa capa de polvo y suciedad el interior estaba en un estado todavía más deplorable, parcialmente desarmado y cubierto con moho Cosila reunió a su equipo de detailers para abordar este nuevo reto y como siempre la transformación de este coche quedó perfectamente grabada en video, se pueden deleitar con el trabajo de estos profesionales devolviendo la pintura roja brillante a su estado original y observar cómo limpiaron incluso la parte inferior y dedicaron lo que parece una cantidad de tiempo limpia a fregar las icónicas llantas con cinco radios hasta dejarlas igualmente deslumbrantes el habitáculo del Ferrari supuso un quebradero de cabeza extra para el equipo de limpieza como se puede comprobar implicó mover cada una de las partes desarmadas fuera del automóvil y evitar todos los cables sueltos y piezas delicadas, el moho que el equipo de Cosila hizo que el equipo de Cosila también tuviera que tomar precaución usando máscaras y otros elementos para protegerse, pero luego de una intensa sesión de aspirado y fregado en el interior de este coche parecía también nuevo, un día más en la oficina para ello, pero toda una nueva obra de arte para completar para cualquiera y bueno, un espectáculo bueno y con esto me despido adiós, camifuera, chao